En la provincia, durante el año 2022, aumentó el porcentaje de personas que fueron acompañadas durante el parto y cesárea, alcanzando el valor más alto en los últimos 10 años. Durante el trabajo de parto, parto y nacimiento, podés estar acompañada por la persona de confianza que elijas, no importa el género ni el parentesco. Tu acompañante puede involucrarse con un rol activo durante todo el proceso. Puede ayudarte con las posiciones que elijas, con la respiración, a través de masajes para aliviar el dolor de las contracciones y brindándote el apoyo emocional que necesites. Estar acompañada genera confianza, reduce el estrés de la persona gestante y la persona por nacer y disminuye las intervenciones innecesarias y la tasa de cesárea. Si vulneran tus derechos durante el proceso de parto y nacimiento, podés llamar al 144 de manera gratuita. Acompañar es salud. Ministerio de Salud. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.